Chiu 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 Leticia, Leticia Por favor, por favor Cálmate, cálmate, te pido Que te calmes Es muy hermosa Tienes la boca llena de razón, hermano Nosotros los niveles, si no lo pensamos, ¿verdad? ¿Quién es un hombre? Ah, lo sabremos después de estos mensajes subliminales Unos momentos después ¿Para qué? ¿No me parece que yo no soy una mujer de la sencilla? ¿Sakurai-san es grande? Tienes razón Bueno, Mirela, hay que calmarse un poco, ¿eh? No te puedes tomar la vida así, no puedes ir Por favor, Mirela Vamos a calmarnos No entiendo Yo sí, es que sí entendí la referencia Ah, eso que está haciendo la Marina es típico Típico de las mujeres que prefieren al malo Por eso ya no hay caballeros como nosotros Porque no nos valoran a los que sí somos caballeros Oye, pero tú eres alcohólico, mujeriego y no te bañas Por eso nadie te quiere Oye, pero tú eres alcohólico, mujeriego y no te bañas Vale, el plan es el siguiente Sí, el poder es mío Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo termina? Bueno La mataría a besos, la mataría a romacos Ya, señor, no empiece No, 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 es que la verdad, así de compas Te voy a hablar de hombre a hombre Qué bonita mujer Qué digo bonita Qué hermosura Qué digo, qué hermosura Qué viejota Qué digo, qué viejota Qué chuleta Ocho pm y un minuto Oh, Dios mío, ¿por qué todo es más gracioso Cuando son desgracias ajenas A mí me gusta sobre todo su reacción Lo mira y hace Oh Qué vergüenza, Dios mío Qué vergüenza Y si quieren matarnos adelante porque la verdad ya me vale madre Tú no digas pentejadas Me vale madre No se muestra No se muestra No, nunca se muestra No, tampoco se muestra No se muestra Si te捶e Me habitable Sí Sí, anemia. ¡No! Diego, mi amigo, está enamorado. ¡Oh, sí, amor! Al día siguiente. ¡Ore ni ogorase teo! ¡Konya, isho ni nomin ni canai! ¡Sumimase! ¿Sakurai-san? ¿No? ¡Odenwa desu! ¡Hi! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Yo voy a ver si ya puso la marrana. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡O mataseしました! ¡Sakurai desu! ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Kozama-kun? ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Machigamos! ¡Sí! ¡Oh, sí, cómo no! ¡Estás alucinando, tonto! ¿Sakurai-san? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Eres mi ídolo! Y mientras tanto, en otra parte del mundo... ¡Bien! 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 ¡Continúa, por favor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo dejó tirado en el piso! ¡Ay, se murió el gordito! Bueno, vas tú, Kevin ¡Pinche viejo! Yo digo que lo metamos una combi, lo madriamos y lo encueremos ¡Ya, señor Rosa, tan violento! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y de regreso con Eiza Mamacita González A ver, amigo, una cosa Yo creo que ya que haces Deberías aprovecharlo, ¿no? Es decir... ¡Por favor, no la cagues! ¿Ahora, hoy, hay un día que hay un día? ¿Hay un día que hay un día que hay? Estoy de vuelta y... ...games de la... ...y serviré un día que hay un día que hay. ¡Grrr... ...y... 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 No, mente Fin Mames, Fede, ¿y qué pasó después? Se acabó la película ya Entonces ya no se supo qué pasó No, mames, no sean así No nos dejen así No sean cabrones Déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos ¡Suscríbete al canal!